¡Cálmate, vampira! ¡Cálmate, vampira! Lamentamos tener que tomar la palabra para repudiar el comportamiento deleznable de ese diputado que si no es porque se para allí a ofender mujeres, nadie sabría cómo se llama. Tenemos las instituciones llenas de mierda. ¡Cálmate, vampira! ¡Cálmate! ¡Cálmate, vampira! Venezolana de televisión se la acaban de entregar ahorita a lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros. Tania Díaz, todos ladrones. ¿Por qué no tiene argumentos para defenderlo? Sacó el comandante por ladrones porque la ministra, cuando fue ministra, Tania Díaz fue ministra de Información y Comunicación. No duró tres meses. Y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana a televisión. Yo de verdad no voy a ponerme al nivel de ese diputado, no voy a empezar con insultos. Tenemos las instituciones llenas de mierda, llenas de mierda, llenas de mierda. Y sabemos que la actitud como la de ese lamentable ser humano que dice ser diputado. ¡Cálmate, vampira! ¡Cálmate! ¡Cálmate, vampira! A lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros. El hermano Jorge Reaza, Gustavo Reaza, Rubén Hernández, Tania Díaz, todos ladrones. ¿Ha dejado al descubierto lo peor? Todos ladrones, ladrones. Porque la ministra, cuando fue ministra, Tania Díaz fue ministra de Información y Comunicación. No duró tres meses. Y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana a televisión. Ha dejado al descubierto lo peor. Y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana a televisión. Quien habló en la voz de Rafael Guzmán. Es ese sector de la oposición que pretende asfixiar al pueblo venezolano a costa de la guerra económica solamente por la obsesión de tomar el poder político. Tenemos las instituciones llenas de mierda, llenas de mierda, llenas de mierda. Nosotros los repudiamos y decimos hoy con el orgullo de estas mujeres venezolanas que me acompañan que no van a pasar. Todos ladrones, ladrones, Tania Díaz fue ministra de Información y Comunicación. No duró tres meses. Y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana a televisión. Ha dejado al descubierto lo peor. Tenemos las instituciones llenas de mierda, llenas de mierda, llenas de mierda. Gracias. 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 Gracias.